¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Moisés Guzmán y en esta ocasión les voy a platicar de una película que me gustó bastante que hallé en una plataforma de Netflix. Así que, pues es una película que me gustó muchísimo. De verdad, tuve como que estos saltos de emoción y estos saltos de crisis existencial. Y me gustó muchísimo la película, así que dije, bueno, tengo que hablar de esta película en el canal porque me gustó muchísimo. O sea, click. Y bueno, antes de empezar con el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y pues nada, vamos a empezar. Yo, por lo regular, cuando leo un libro o cuando veo una película, siempre trato de anotarlos en una libretita. Anotando los datos de la película, qué es lo que me hizo sentir y shalala, ¿no? Entonces, la película de la cual les voy a hablar se llama El libro de Henry. El libro de Henry es una película de 2017. El director es Colin Treburrow. ¿Triburrow? ¿Triburrow? No sé cómo se pronuncia. Perdónenme, no sé cómo... Amigos, a veces no sé pronunciar algunas palabras. Y perdón por eso. Y con el guionista Greg Hurwitz. Hurwitz. Aquí se lo deja. A esta película de DDI 4.5 estrellitas porque de verdad es una película que me gustó muchísimo. Hace mucho que no sentía tantas emociones con una película como con esta, que fue desde emociones así súper cañonas, hasta así como crisis existenciales. De no manches, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Hasta hacerme casi, casi, casi llorar. Entonces, es una película que me gustó muchísimo. Susan Carpenter es una madre soltera con dos hijos. Peter es el hermanito chiquito, el curiosito, el que pues apenas está aprendiendo de David y esas cositas, ¿no? Y Henry es un niño súper dotado, por así decirlo. Es un niño que tuvo que madurar muy rápido, que tiene que enfrentar este rol de padre, de hombre en la casa, por así decirlo. Porque su mamá como que está muy inmersa en esto de los videojuegos, no le presta tanta atención a sus hijos. Es una madre algo descuidada, hasta cierto punto. Porque no sabe llevar las riendas de la familia, por así decirlo. O sea, Henry tiene que estar eso en a ver cuánto tenemos que pagar este mes, luz, agua. O sea, él lleva todas las cuentas de la casa, él tal cual hace las cosas que tendría que hacer una madre o un padre. Entonces, este niño tiene que madurar de una forma muy rápida, o mejor dicho, tiene que afrontar este papel de padre y madre a la vez. Porque también cuida a su hermanito en la escuela y todo el show, ¿no? Este niño empieza a sentir cosas por una pequeña niña. Empieza a traer a esta chica Cristina, que es su vecina. Esta chica es huérfano, me parece. Su papá, no sé qué le pasa a su papá, no me acuerdo bien. Y creo que su mamá falleció. Entonces se queda con su padrastro. Su padrastro es un respetado policía. Pues nada, ¿no? Que tiene muchos contactos, es muy respetado y muy reconocido. Y charla, y charla. Entonces Henry se empieza a interesar mucho por Cristina, ¿no? Pero una noche nota algo súper perturbador, súper fuerte. En la casa de su vecina. Las casas están, sí, una al lado de la otra. Entonces la ventana del cuarto de la habitación de Henry da hacia la ventana del cuarto de Cristina. Entonces una noche, este chico, por estar ahí viendo a Cristina, ve algo súper terrorífico. Ve algo súper desagradable y súper fuerte. Entonces Henry como que se trauma, por así decirlo. Y pues empieza a buscar una solución a este problema. Algo pasa en la historia que no les quiero decir. Porque no sé si es spoiler o no. Pero bueno. El chiste es que Henry, con ayuda de su madre, va a tratar de liberar a Cristina de los problemas que está teniendo. Entonces empiezan a armar como que un complot, por así decirlo. Un plan súper detallado, súper minucioso. Así, tal cual, de que la mamá vaya a comprar tales cosas. Y esas cosas, pues a veces son ilegales. Entonces, este, no sé, todo está súper detallado que, o sea, hasta le dice qué hacer para que no la descubran. Cómo borrar las huellas o cómo borrar las evidencias de lo que está haciendo. Entonces está, está cañón, amigos. O sea, para que un niño de 11 años me parece haga eso. Está cañón. Los temas que toca esta película es el acoso infantil. Lo que es el duelo. Esta película toca mucho el tema de la apatía. Creo que Henry lo menciona en la película. Que el peor defecto de los humanos o la peor cosa que puede existir en el mundo es la apatía. También él toca mucho el tema, obviamente, de que, pues a veces nosotros vemos que se está cometiendo una injusticia y no somos capaces de ir a defender a esa persona o de ir a meter las manos al fuego por esta persona, estas personas, este grupo, lo que sea. Entonces eso es lo que le causa conflicto a Henry. Que a veces nosotros somos muy cobardes para hacer las cosas correctas o simplemente por miedo a que nos pase algo a nosotros, a que les pase algo a nuestra familia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces Henry toca mucho este tema de que a veces nosotros vemos que se está cometiendo una injusticia y no hacemos nada para resolverlo y solamente nos quejamos o solamente lo ignoramos. Entonces es un tema que Henry tocó. Tocan el tema del duelo, como es el duelo para algunas personas. Algunas personas caen en depresión totalmente. Algunas personas tienen que agarrar como que un hobby o algo. Algunas personas de verdad se pierden. Entonces también toca este tema del duelo. Como ya les dije, toca el tema del rol de padre, que tienen que jugar Henry en la película. La película tiene algunas partes cómicas. Estas serían al principio de la película porque ya después la película da un giro inesperado. Un giro que la hace ver un poco más oscura, un poco más, hasta cierto punto, dramática. Y eso es lo que me gustó bastante, que te hiciera sentir ese tipo de emociones de que ahorita estás riendo y shala y shala y de repente estás llorando y de repente estás como que pidiendo más o de repente estás como de qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces eso es algo que me gustó muchísimo de la película. Y pues nada amigos, esta fue la reseña de la película El Libro de Henry. Espero que les haya gustado muchísimo esta reseña. Si ya vieron la película, díganme qué les pareció en los comentarios. Si no lo han visto, veanla y díganme qué les pareció. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Y los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Y pues nada amigos, nos vemos en un próximo video. Bye.